De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos en esta onda de la bendición En esta onda que el Señor nos pide Que llevemos esta bendición Que Él en la mañana te la entregó Porque tú se la pediste Y quiere que tú la repartas Que tú la compartas Compartas ese amor, esa entrega Que Él te tiene Ahí se entregó por ti Y quiere que tú a tantos que no lo conocen A tantos que están desolucionados Le lleves este mensaje De paz y de amor Cuesta Pero si voy con el Señor De una manita Y del otro manito con la mamita virgen ¿Quién me va a Quitar esa paz, esa entrega Y esa seguridad que voy con Él? Nadie puede No va a haber tropiezo No va a haber piedra No va a haber cerro No va a haber nada que me lo impide Porque el Señor me va a ayudar a saltarlo A rodearlo Y seguir el camino Y no quedarme frustrado ahí ¿Por qué? Porque estoy alimentada de esta palabra Estoy alimentada del Señor Estoy alimentada de la paz De su amor Y trato, trato de que yo Mi gusto Ay, todo esto que el mundo me está pidiendo Lo vaya dejando a un lado Y vaya con Él Y hay tantas cosas que se unen El provecho de los demás El servicio El amor La bondad El perdón La paz Ahí vamos ¿Y qué nos dice hoy día En Segunda de Pedro 3 Del 13 al 14 ¿Quién les hará mal Si buscan con entusiasmo el bien? Dichosos Si tienes que padecer Por hacer lo que Dios quiere No temas las amenazas Ni se asusten Palabra 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 de amor Palabra de guía ¿Tan difícil entenderlo? Y eso me han dicho también los hermanos Cuando hemos aprendido a leer Y que es fácil Y que cuando hay algo más difícil Y si le hemos pedido al Espíritu Santo Le decimos Señor Ayúdame Lo leo de nuevo Y ahí me viene la luz Pero en algo tan simple ¿Quién les hará mal Si buscan con entusiasmo el bien? Si tú siempre estás haciendo el bien ¿Qué para querer hacerte daño Por hacerte daño? Muy poco Dijéramos ¿Ya? Porque va a venir la envidia Va a venir el celo Porque tú también que haces Y por lo tanto te están queriendo más Y esta persona que siempre anda ahí negativo Pelando Ah, violento Lógicamente que lo van dejando solo Y le empieza la envidia A los celos Y empieza a hablar malo de ti ¿Ya? Y te empieza a veces a hacer mal Pero si tú estás con el Señor No te va a tocar ¿Por qué? Porque tú le vas a devolver esa violencia Eso malo que ellos están diciendo para ti Le va a decir Te ama el Señor Te ama Perdónalo Señor Perdónalo Llénalo de tu amor Y sigue No temas las amenazas Ni se asusten Si tienen que padecer algo por el Señor Algo Un poquitito Ojalá Hay tantos santos Que están en los altares Que decían Señor Aquí queremos ayudarte En esta parte de la vida Que es tu pasión Así que a lo mejor Por ahí tantas veces Aleírense Por algunos sufrimientos que tienen ¿Por qué? Porque estás unida Más que nunca en el corazón Al amado Señor En ese momento de Gepsemaní En ese momento que vimos En Semana Santa Y que lo hizo por amor Por amor a ti Así que pidámosle Señor Ayúdanos a no defraudarte A que cuando yo me vaya por ese camino negativo Seas tú el que venga A la parte del amor Y de la paz Así que Jesús En ti En ti Con En ti En ti En ti En ti Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el salvado? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero es peor Durante años y años Del Padre oír la voz Que dijo vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Y ya es el Divino Señor Pisa la fría Que su alma entera inundó Su gran destino Despídelo del pueblo El niño ya creció El niño ya creció Ya es el Divino Señor Despídelo del pueblo Despídelo del pueblo Y ya es el Divino Señor Y ya es el Divino Señor Y ya es el Divino Señor Y ya es el Divino Señor